La Asociación Salvadoreña de Autismo celebró este 2 de abril el Día Nacional e Internacional del Autismo con mucha alegría y quiebra de piñatas junto a los niños. El autismo es un trastorno del espectro autista, no es una enfermedad. Es una diferencia en el funcionamiento del cerebro que afecta tareas específicas, comunicación verbal y no verbal. Interacción social y manifestación de patrones de conducta considerados como rutinarios. Vea, en las edades es entre los 18 y los 36 meses de edad es cuando más se manifiesta. Que puede ser que el niño hablaba y luego deja de hablar, o puede ser que el niño hable sorprendentemente como un adulto. Entonces los dos extremos nos indican que hay una dificultad o una alteración sensorial y es importante que sea evaluado por especialistas, en este caso un neurólogo pediatra con especialidad en autismo y un psicólogo clínico. Anadelmi Álvarez, presidenta de la asociación, afirmó que tiene un proyecto en la Asamblea Legislativa que busca darle mayor protección a los niños. Tenemos en proceso de aprobación una ley de protección para las personas con autismo. Ya tiene dos años en la asamblea y esperamos que eso sea aprobado lo más pronto posible, puesto que eso nos va a ayudar a proteger a nuestros hijos. Que nuestros hijos tengan la seguridad de una atención de salud, de una atención educativa. Se está hablando mucho con el Ministerio de Educación, estamos buscando las alternativas de apoyo, puesto que no logramos el ingreso satisfactorio a los centros educativos. Sin embargo, pues se está buscando ese apoyo. Para el día 14 de abril, la asociación tiene previsto celebrarlo a lo grande en El Salvador del Mundo a partir de las 4 de la tarde. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.